Ocho y media, gracias por esperarnos. En los Juegos Olímpicos ayer se disparó una polémica importante, de hecho está por hoy en los diarios, en el mundo básicamente, que tiene que ver con esta boxeadora argelina en un combate con una boxeadora italiana. Estamos hablando de Aymán Kelif, frente a Angela Carini, y a los 15 segundos Carini levanta su brazo, habla con su entrenador, le dice, no es justo, no, no es justo, por este primer cross de derecha hacia la nariz de la italiana, y decía a los 43 segundos, abandonar. Dice, yo en estas condiciones no voy a boxear, frente a Aymán Kelif, en una categoría que va hasta los 65 kilos, ya en cuartos de final, y automáticamente a la argelina se la da por ganada. Bueno, ayer hubo toda clase de versiones, que era transgénero, transexual, el COI emite un comunicado, finalmente, es una mujer, se hablan de niveles de tetosterona, de hecho, bueno, esta boxeadora argelina fue descalificada, descalificada, el año pasado, por la Asociación de Boxeo Internacional, por la AIVA, tiene criterios distintos que el COI, exactamente, el criterio, la razón que dio la asociación fue, que fue descalificada por no superar pruebas de elegibilidad de género. Bien. Doctor Martínez, Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Martínez es endocrinólogo, ¿me explicás qué son los niveles de tetosterona y por qué esta persona, que es mujer, porque además, entre otras cosas, lo que recalca el COI, que los datos se toman del pasaporte, después algunas informaciones hablaban que es mujer, que había nacido con órganos femeninos, hubo cualquier versión. ¿Qué es esto? En realidad... Niveles de tetosterona. En realidad, ella... Bueno, hay que aclarar primeramente que es mujer. Eso es lo primero que habría que decir, que posee, digamos, una alteración de tipo genética que nosotros en medicina conocemos como digenesia, en la cual sus cromosomas, en vez de ser XX, por una alteración genética, son XY, pero ella termina siendo mujer. La testosterona, de manera habitual en el hombre, se produce a nivel testicular, en la mujer se produce más a nivel ovárico y a nivel de la glándula subterrenal. En esta chica, en esta mujer, lo que sucede es que la descalifican basados en que, digamos que no... en competencia anterior, que no cumplían los criterios de elegibilidad, pero que fueron medidos mediante cariotipo. O sea, en el cual... La descalifican el año pasado en la Asociación Internacional de Boxeo. Sí, claro. No en el COI donde ayer participó. Exactamente, porque tienen diferentes criterios. Entonces, por un cariotipo en el cual muestran que es XY y hacen referencia como que, ¡uh! Aquí está pasando algo y por ahí no es una mujer. Es por eso que la terminan descalificando en competencia anterior. En esta, el Comité Olímpico Internacional, digamos que tiene unos criterios propios y ellos en base a esos criterios lo que hacen referencia es que ella cumplía los criterios. O sea, que aparentemente si hicieron algún estudio médico, no lo sé. Asumo yo que ella presentó pruebas de historiales clínicos y demás. Estaba dentro de los rangos permitidos para poder participar. Muy probablemente lo que está sucediendo en ella, como tiene órganos femeninos, ovario, úteros, trompa de falopio, pero que no están altamente desarrollados, muy probablemente no produce la cantidad de estrógenos que se requieren para desarrollar las características femeninas. Y es por eso que la testosterona, que es una hormona que está junto con los estrógenos en la mujer, pudiera tener niveles un poco más aumentados. Pero digamos que es una hipótesis, porque la única manera de saberlo es midiéndola. Perdóname, él tiene un físico, es alta, es mucho más grande que la otra boxeadora. O sea, ¿eso también tiene que ver con las hormonas? ¿Es una cuestión física a punto de familia o herencia que tienen padres altos? ¿Y qué implica tener esos niveles de testosterona en una mujer? Sí, en caso tal de que fuese así, no afirmo de que ella los tuviera, en caso tal de que fuese así, sí le confiriera algún tipo de ventaja, porque la testosterona es la hormona que le generaría ganancia de masa muscular, es por eso que el hombre tiene más masa muscular que la mujer, y le generaría aumento de la fuerza. Entonces, en ese contexto sí le pudiera generar algún tipo de ventaja. En realidad, las características de ella fenotípicas, que es lo que nosotros vemos a la vista, las tiene porque no tiene el estímulo estrogénico que debería tener para desarrollar mamas, redistribución de grasa diferente a nivel corporal. Entonces, tal vez por esto la vemos un poco, entre comillas, con menos rasgos femeninos. Perdón, esto, doctor, si no se tratara a una deportista, una persona que está en la civil común, ¿se trata eso? Sí, sí, sí se pudiera tratar. Sí se pudiera tratar. Depende del tipo de higienesia, se pudiera tratar lo que se cree es que ella tiene un síndrome que se llama síndrome Sawyer y digamos que se descubre en etapas tempranas de la vida, por lo general por genetistas, apoyos de endocrinología, de pediatría, ginecología, y tiene algún tipo de manejo. El manejo básicamente es para tratar de que se genere atrofia de algunos órganos internos femeninos y tratar de evitar el riesgo de enfermedades oncológicas que tienen alto riesgo de enfermedades oncológicas, es más, a edad media, 40, 50 años, cáncer de ovario puntualmente. ¿Crees que es seguro en un deporte tan complejo como es el boxeo, de tanto impacto, donde se puede tornar peligroso, dejar participar con este nivel de masa muscular? Porque Angela Kerini, más muchas boxeadoras, cuando entrenan, entrenan contra hombres, pero entrenan haciendo guantes, se llaman, donde se tiene mucho cuidado que el hombre golpee a una boxeadora porque hay una diferencia física muy grande que puede terminar lastimándola en cuestión. ¿Usted cree que se puede terminar con una peligrosidad para el rival? Sí, difícil poder afirmar si en realidad aumenta el riesgo o si genera peligro para su contrincante. Sobre todo, uno creería que el Comité Olímpico Internacional tiene en cuenta todo esto. Si uno la ve a simple vista, digamos que la masa muscular que tiene ella tampoco es que esté muy alterada o que sea más grande que la de su contrincante. Por ahí tiene un poco más de definición muscular, pero sería lo único. Por allí, que no lo sé, según el nivel de testosterona que ella tuviese, pudiera generarle una mayor definición y mayor ganancia muscular. Que si eso aumenta el riesgo en su contrincante de peligro, pues no lo sé, me imagino que habrá alguna forma de medirlo, pero no lo sabemos puntual. Sí, en el hombre son los testículos los que producen la testosterona. En la gran mayoría. En este caso, en una mujer, ¿dónde se produce la testosterona? A nivel ovárico y a nivel de la glándula suprarrenal. Es donde más se producen los andrógenos, testosterona y de hidrotestosterona. Y el tratamiento, ¿cuál sería? Es decir, vos tenés que tratar de o que incremente la otra hormona su producción o que baje la testosterona. Claro, en casos de hiperandrogenismo se suele utilizar medicaciones que nosotros conocemos como antiandrógenos. Sí. Que son medicaciones que bloquean la funcionalidad de la testosterona. O sea, ¿esto es hiperandrogenismo? No, no, no. Para decir hiperandrogenismo habría que medir los niveles de testosterona. No lo sabemos, no lo sabemos. Si tuviera niveles altos, pareciera que sí. No vayamos en este caso en particular. ¿Qué pasa si hay una mujer donde tiene precisamente mayor producción de testosterona medida por los niveles? Sí, por lo general la detectamos por presencia de hirsutismo, que es la presencia de vello, digamos, en zonas poco comunes, por lo general en la zona facial, en la zona del toras. Para eso nosotros tenemos una clasificación clínica médica, la cual nos determina según puntaje qué persona tiene mayor, digamos, aparición de vello. También hay aumento del acné, aumento de la grasa, lo cual nosotros conocemos como seborrea. Y de esa manera, desde el punto de vista clínico, pudiéramos determinarlo. Y después con mediciones hormonales. ¿Cómo la tratas? Depende del caso, porque digamos que no hay un solo causa de hiperandrogenismo. Digamos que la causa más frecuente, pero digamos que se busca de manera excluyente, o sea, sacando primero otros casos, la causa más frecuente del síndrome ovario poliquístico. Y esa es una causa de hiperandrogenismo. Y por lo general se trata con anticonceptivos orales y algunos otros casos con antiandrógenos. Doctor, se habló, uno de los conceptos de los que se habló en este caso fue de la intersexualidad. No sé si es un concepto médico o es de otro orden. No, no, es de otro orden. Ah, es de otro orden. Y porque también se hablaba de los casos de personas que nacen con genitales masculinos y femeninos. ¿Eso puede estar relacionado con este caso, aunque ya sé que no es el de este atleta? ¿O no tiene nada que ver lo genital con lo que se produce, la producción de testosterona? No tiene nada que ver en este contexto puntual. Como les dije, mujer tiene vulva, tiene vagina, tiene útero, tiene trompo de falopio, tiene ovarios, solo que no se desarrollaron de manera completa. Eso es lo que le sucede a ella. Es por eso que uno de los tratamientos que se utiliza en estos casos es tratar de suplementar la parte hormonal para que estos órganos no sufran grandes alteraciones. Si vos no tratás este caso, vos hablaste de un riesgo de cáncer alto. No, no, si no tratás, el riesgo lo tiene. El riesgo lo tiene igual. El riesgo lo tiene, es más, dentro de los manejos. O sea, si vos lo puedas tratar y puedas equilibrar los niveles de igual el riesgo lo tiene. El riesgo existe, el riesgo existe. Una de las pautas de manejo en algunas revisiones es precisamente la oferectomía porque, o sea, la recepción de la parte ovárica porque ahí es donde está el mayor riesgo de tumores. Entonces, hace parte de los manejos también. Con lo cual, vos también estarías extrayéndole uno de los centros de generación de hormonas. Claro. Y después lo suplementas. Exacto. Y después lo suplementas. Se utiliza por lo general anticonceptivos orales que tienen una carga estrogénica para tratar de evitar atrofia de otros órganos. O sea, no sé si usted recuerda el caso de Cáster Semenia, que era velocista, ¿era? Velocista. Sí, distancias medias de 800 metros. Que también hubo toda una polémica. Pero ese caso no había sido inhabilitada por el COI. En algún momento fue suspendida. Sí, claro. No sé si recuerda usted el caso. No, no recuerdo el caso puntual, la verdad. Porque creo que también tenía que ver con los niveles de testosterona. Yo no sé si se hacían o no. Pero se miden los niveles de testosterona en una competencia olímpica. Y pareciera, según... Bueno, yo obviamente no hago parte del deporte. Pero una anuncia debe ser, porque si no, no creo. Claro. Si bien no hago parte del deporte, según lo que estuve leyendo, pareciera que en algunas competencias sí se utilizaba. Y no sé si hoy en día, pero anteriormente sí se utilizaba. Después el Comité Olímpico Internacional decidió que cada comité fuera autónomo en eso. Ya me decían que es un análisis, un laboratorio normal. Un análisis de sangre, un análisis de sangre. Y que cada comité fuera autónomo en eso de qué competidor iba a participar, basados en que, digamos, que iban a mandar la persona ideal, básicamente. Sí. Y bueno, por estas cuestiones, el boxeo está en duda para el programa olímpico para el 2026 en Los Ángeles. Hoy va a competir Lin Yu Ting, quien es de Taiwán, quien también fue suspendida el año pasado por no superar las pruebas de elegibilidad de género. Tiene que competir hoy por, bueno, sufrir, lo que dice acá, una hiperandrogenía y que de esa manera, androgenismo, perdón, de esa manera, estaría o tendrían las mismas condiciones que vimos ayer en Iman Khalif. Sí, sí, habría que ver el contexto de esta otra competidora. Digamos que ahora porque todo está centrado en la gelina, entonces... Lo que pasa es que hoy compite la telemonesa. Claro, sí, sí. Y no nos olvidemos que Iman Khalif continúa compitiendo, tiene que boxear el domingo. Sí, no, de hecho, el comunicado del COI dijo que estaba perfectamente... Está perfectamente habilitada para competir. Sí, en realidad, miren que el Comité Olímpico Internacional empezó a utilizar la medición o dosaje de las hormonas en algún momento a raíz de que empezaron a permitir de que deportistas transgéneros pudieran estar en las competiciones. Sí, sí. Sobre todo a partir de Montreal, 1976, 1980, en la Unión Soviética hubo muchas polémicas. Claro, y ahí hay muchos estudios médicos en los cuales se demuestra que ahí sí hay cierta ventaja. Claro. Ahí hay cierta ventaja. Entonces, a raíz de eso fue que empezaron un poco los dosajes. Y muchos estudios médicos lo que sugieren es que estos deportistas deberían de participar más en competiciones de precisión y no tanto de fuerza. Claro. Cuando lo evaluamos desde lo ético porque la de precisión no necesita la carga hormonal, por decirlo así. No es el caso de la argelina, porque es una mujer. Es una mujer. O sea, quedó perfectamente aclarado. Yo me parece que el físico, más allá de todo, debe ser de contextura grande del físico. Habría que ver la parte, claro, y habría que ver la parte genética de sus padres también. Entonces, por ahí eso pudiera estar influenciando también. En un caso donde tengas este problema hormonal y vos lo tratás, ¿se llega a la normalidad después? ¿O es algo que no se llega a normalizar y lo tiene que tratar de por vida? Digamos que la palabra normal ahí es como lo coloca uno en una línea muy delgada porque es una persona normal en realidad. Solo que lastimosamente no tiene estas características fenotípicas que estamos acostumbrados a ver porque no tiene, digamos, que el estímulo de las hormonas femeninas. En realidad, cuando uno hace el manejo en este tipo de pacientes es pensando más en que no haya efectos secundarios, más en los órganos internos, en su salud, principalmente ósea, porque el hueso necesita de las hormonas para evitar desarrollo principalmente de osteoporosis. Entonces, uno lo hace más pensando en eso, no tanto en las características físicas. Pudiera, obviamente, al dar un estímulo hormonal, pudiera tener algo de desarrollo desde el punto de vista físico, fenotípico, pero uno lo hace pensando más en otro contexto. ¿Qué es lo que hace el COI? ¿Qué dice perfectamente elegible? ¿Cuáles son las condiciones que establece? En el comunicado te habla del pasaporte, los datos son del pasaporte, es mujer, pero yo no tengo la sensación. A mí me llama la atención lo del pasaporte. Sí, pero lo aclara, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, la palabra pasaporte tiene que estar dentro del comunicado. Son los datos del pasaporte. Nosotros nos regimos sobre los datos del pasaporte en donde no estamos dispuestos a que las personas sean discriminadas. O sea, básicamente lo que dice... Exactamente, si Imein dice que es mujer, en su pasaporte dice que es mujer, para nosotros es mujer y que va a seguir compitiendo bajo las reglas del Comité Olímpico Internacional. Es así. Porque con ese criterio podría haber una persona. Hoy es legal que si uno se... No sé en muchos países, en la Argentina sí es legal. En la Argentina sí. Claro, vos podés tener un pasaporte de la Argentina que diga que vos sos mujer siendo biológicamente hombre. Exacto, claro. Pero en la Argentina, yo no sé si en el... No, en Argelia no está permitido. No, no, no lo digo por este caso. Pero lo que digo, si la regla es esta, podría haber una persona que es biológicamente hombre... Que por lo tanto se percibe mujer y que tenga reconocimiento de ser considerado mujer legalmente y que entonces compita y el COI lo aceptaría. Eso sería como... Es muy controvertido. Tal vez por algo ponen los datos del pasaporte. Punto. El COI no te investiga después en tu historia personal. Bueno, está bien, pero es eso. Por eso el análisis de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur es un poco más compleja. Ellos sacaron comunicado también en donde básicamente lo que uno puede... Y dice uno de los párrafos sobre el final. Lo que sucedió tanto con Iman Kalif como con Lin Yuting es no superaron las pruebas de elegibilidad de género. Pero no describe qué tipo de análisis se le hicieron. No, no, no describen absolutamente nada. Es más, el comunicado del Comité Olímpico Internacional también en base a lo del pasaporte... Yo quiero pensar que no es solo eso. Porque si no, lo que dicen en mesa es que, bueno, pudiera ir cualquier persona que simplemente se autoperciba como del género distinto. Entonces... Freddy, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.